El día primero y dos de febrero sale la fiesta de ecología en la plaza central de Villabonita. Gracias a Dios, estamos esperando ahora en clemencia el tiempo, a ver cómo nos va a jugar la pasada, así que esperanzados por esto. Muy contentos también por la repercusión que ha tenido la fiesta de la ecología a nivel nacional. Nos han llamado medio de Buenos Aires preguntando cómo es, cómo transcurre la fiesta de la ecología, así que lo que sí estamos haciendo es mucho hincapié en el trabajo que hemos hecho durante todo el año con la escuela, con los chicos. La concientización de lo que es la ecología en sí. Nosotros, contarles a ustedes también que el día viernes tenemos una charla donde van a venir a gente de Buenos Aires, donde nos van a hablar principalmente de ecología y sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se va a desarrollar la fiesta que está planificada? El día viernes, con esta charla que comenzaría a las 4 de la tarde en el SIC del pueblo de Campo Ramón. ¿Viernes primero? Viernes primero, bueno, la noche en la fiesta de la ecología. Tenemos la primera presentación de candidatas, lo que sí estamos trabajando ahora con la conformación de todo lo que va a ser la fiesta en sí, lo que vamos a trabajar el día viernes, día sábado. El día viernes va a estar Catana. Vamos a tener también ballet del municipio de Oberá, también, que van a venir a la fiesta del inmigrante. Reina invitada. Y bueno, el día sábado, que es la elección de reina, va a comenzar a partir de las 9 de la noche, la primera presentación. Y después tenemos Che, Alan y Che Burizada. Y desde el Brasil, Negão, que viene exclusivo para la fiesta de la ecología. La ecología es la base, es el bastión que tiene la provincia para el visitante, para el turista. Lo que vende la provincia y lo que fabrica es vida, es naturaleza. Y bueno, es lo que el turista demanda y el visitante. En este caso, ¿cómo van a estar participando en la fiesta? Vamos a estar participando con un stand, con presencia permanente todos los días. Va a haber un stand del ministerio y vamos a estar con distintas actividades también didácticas para los más jóvenes. Bueno, se hablaba también del atropellamiento de los animales. ¿Cómo están trabajando respecto a esto? Bueno, con respecto a ese tema, que lamentablemente hace muy poco tuvimos que lamentar un nuevo atropellamiento en jurisdicción del Parque Nacional Iguazú. Estamos implementando un registro en el marco del decreto reglamentario de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, un registro de conductores e infractores a la fauna nativa. Bueno, ese registro va a incorporar a todos aquellos infractores que sobrepasen el límite de velocidad dentro de las áreas naturales protegidas de 60 kilómetros por hora, sin perjuicio de ello, del proceso sumarial que va a transcurrir en el área administrativa y que seguramente determinará la multa aplicable según la gravedad del caso. ¿De cuánto va la multa? Y eso puede depender también de la especie de que estamos hablando. Un yaguareté, un tapí, recordemos que son monumento provincial, natural. Son multas muy elevadas, que comienzan a partir de los 500.000 pesos y de otro tipo de fauna puede ser un poco menor, pero no mucho. Son multas altas, son elevadas. También, no obstante ello, estamos trabajando en otro tipo de medidas que aún se encuentran en trámite, por eso no las puedo decir todavía, pero van a haber más medidas. ¿Se analizan más pasafaunas? Sí, por supuesto, se están analizando la construcción de más pasafaunas y en la ruta provincial 19, que va a ser una de las rutas más importantes a nivel Latinoamérica en lo que respecta a lo ambiental y ecológico, se están llevando a cabo la construcción de tres ecoductos, que no son los que pasan por debajo de la ruta, sino los que pasan por encima, así como ya el que existe en la ruta nacional 101 en el corredor biológico de los parques provinciales Foster Uruguay. ¡Gracias!